bienvenidos bienvenidos el día de hoy en el WDB 2K23 crearemos el retorno y entrada de las siete veces campeona femenina de WDB a quien deberían agradecerle la leyenda Trish Stratis lo primero que necesitaremos serán las imágenes para crear el retentron las cuales las puedes subir tú mismo al servidor de WDB 2K en formato 512 x 512 si no sabes cómo te dejo un vídeo en la descripción de cómo hacerlo puedes tomar captura aquí y subir las partes más tarde o descargar las partes ya recortadas y con el brillo arreglado del link de mega que te dejo en la descripción ahí además de esas dos imágenes tengo infinidad de nuevas imágenes para nuevos titan drones que puedas utilizar para tus super estrellas solo es cuestión de descargarlas y subirlas a tu servidor pero antes de continuar les recuerdo que pueden acceder a una galería aún mayor si se unen a las memorias del canal así es donde además de acceso anticipado con días semanas e incluso meses a esta clase de vídeos y muchos más tendrán la oportunidad de pedirme las imágenes que necesiten para sus titan drones o demás texturas en general incluso si yo no las usaré y también podrán decidir cuál es el próximo vídeo que subiré o incluso ustedes tendrán la elección de cuál va a ser ustedes pueden decirme hey yo quiero este vídeo y ahí lo tendremos las mujeres de tío fenomenal están llenas de beneficios exclusivos por tan solo un par de dólares el link para unirse está en la descripción y también está el botón de unirse junto al de suscribirse abajo del vídeo una vez que tengan las imágenes están en la gestión de imágenes en el apartado de las creaciones de la comunidad ahí solamente es buscarlas y descargarlas una vez descargadas lo siguiente es ir a la gestión digo a la creación y la creación de vídeo y crear uno nuevo una vez que estés en la creación de vídeo agregaremos una animación de imagen después hay imágenes personalizadas y aquí buscaremos nuestras imágenes de tanto no agregaremos la primera mitad y le pondremos la animación del logo inmóvil esta la colocaremos en su respectivo lado que es el lado izquierdo de su pantalla y la colocaremos que quede justo como parte de su mitad va a ser un poco complicado por los bordes oscuros pero se hace lo que se puede una vez hecho esto la guardamos con la misma escala de tiempo que tenemos ahí simplemente para no para evitar problemas la agregamos y listo esto ya está por la primera mitad ahora toca repetir el mismo proceso si exactamente el mismo proceso pero con la otra mitad agregamos animación del logo inmóvil y lo ponemos en su respectivo lado como siempre te recomiendo tengo pequeñas recomendaciones para que puedas usar y es usa una regla para acomodarlo en el lugar que debe ir en en un lugar específico y es que vamos no hay otra opción y es creo que la mejor opción es la que yo uso para acomodarlo en el lugar que debe ir una vez hecho esto tenemos todo segundo clip y lo agregaremos justo el inicio de la segunda capa o sea de la capa intermedia tiene que ir justo arriba del otro y lo agregamos y así quedaremos tu vídeo wow quedó mejor de lo que esperaba quedó mejor de lo que esperaba ahora sólo queda guardar para ir al siguiente paso para lo siguiente te sugiero descargar un atuendo actualizado para tristrados pues lo necesitarás yo te recomiendo descargar este de whatsapp status el cual se asigna automáticamente como otro alternativo tiene dos atuendos específicos para trist y es una modificación de su modelo en el juego simplemente para que sea una versión más actualizada para la versión en el juego ahora sí vamos a creer la entrada ya la que es una entrada iremos a la timeline o línea de tiempo en la intro pondremos el movimiento de ganta número 2 encontrar tal cual el live show pondremos ninguno pero tampoco screen effect tampoco pero en la película aquí presionaremos borrar simplemente borraremos esto lo dejaremos para que no aparezca ninguna película en este momento ningún vídeo yo pues ya lo borré así que no puedo hacer nada no puedo hacer nada más en el stage pondremos el movimiento de alba fire alba fire a secas no alba para ir uno o dos o como sea a secas después en el show de luces pondremos en la primera parte el de seamus 1 cuando aparece este spotlight y después cambia alas de bread de hitman heart cuando empiece a moverse y aparezca la película pues haremos exactamente lo mismo con la película con las vídeos con los drones una vez que esté aquí y cambia un empieza a aparecer en la rampa pues ya no hay procesos difíciles sólo es poner el momento de alba fire y el show de luces el de bret de hitman heart en la entrada al ring el movimiento de raquel rodríguez y las luces también de preté hitman heart y en el ring era el movimiento de indie hardware y las luces de bret de hitman heart me cansé de decir bret de hitman heart lo siguiente después en el movimiento de título pondremos el de tristos normal o si quieres modificarlo puedes poner no sé el de alba fire o el de alexa bliss no sé eso ya es tu decisión en el show de luces pues ya lo acomodamos en la música entrada te recomiendo dejarla de trish porque realmente sólo cambio la intro así que no es gran diferencia en el titan tron pondremos el titan tron que creamos por aquí está lo agregaremos y en las demás películas pondremos la de jorge mende esa es una opción la otra opción es agregar los de stephanie mcmahon cualquiera de las que tú escojas está bien simplemente que sean morados no ya es eso lo dejo tu decisión y con eso terminamos de crear la entrada finalmente en la creación de entrada pondremos el movimiento de stephanie mcmahon que es un que es un movimiento más rudo más agresivo y lo demás lo dejaremos tal cual bueno si quieres agregar el vídeo titan tron que creamos también es una opción y solo falta guardarlo y hemos terminado hemos terminado con todo esto así quedaría la preview y así quedaría la entrada qué maravilla y maravilla como siempre saben que pueden dejar sugerencias abajo en los comentarios pero también recordarles que la preferencia la tendrán les miembros del canal espero ser nuestro vídeo y les escuchar más del de vídeo y yo que tú en itra y thank you trish thank you trish thank you trish y